hola hola bienvenidos gracias por darle click a este vídeo hoy estoy basurando en mi trabajo comparto parte de mis travesuras que hago en mi trabajo cuando ando limpiando y sacando la basura siempre encuentro bastante latas así es que yo las las saco las reciclo aquí la ciudad de la recicla pero yo la saco así es de que acompáñenme a ver cuántas casas en todas las casas que voy encuentro latas de hecho hay dos casas en las cuales ellos no ponen las latas en el reciclado sino que me las apartan y me las tienen allí porque ellos saben que yo las toda la vida desde que empecé a trabajar con ellos he colectado latas así es que acompáñenme a ver este vídeo como que yo me lo hago y pues es un dinero extra el que el que agarro así que acompañe para que se den cuenta cuánto ingresivo a cada cierto tiempo como pueden ver ya acá es otra casa o sea cada basurero que van a ver es diferente casa a la que voy en las donde no me no me lo no me apartan la lata y pues yo la saco de la basura verdad porque vean como pueden ver acá en este específico basurero está revuelto lata basura todo tiene no hay no es del reciclaje sino que eso se va derecho a la basura aquí en esta acaso donde voy no ellos no apartan nada todo echan a la basura así que yo las recojo y me los traigo pues verdad miren ese es basura también y allí echaron la lata que es para reciclar así que espero que les guste este vídeo y que no no vaya a ser aburrido ya que es algo que a muchos quizás dirán ay no y éste no yo no haría esto verdad pero bueno este yo respeto cualquier opinión cualquier mal comentario que hagan háganlo para saber qué opinan de este esto que yo hago pues de reciclar sacar las las latas de los basureros de mi trabajo que abraron un plato cada dos semanas tengo he encontrado esto se llama si encontré bastante hoy sí me fue bien más de una libra yo creo bueno ya aquí este he colectado ya en unos meses de estas bolsas pero están todos apachados las latas entonces las voy a llevar al lugar donde se venden vean y pues ya van a ver todo lo que voy a recibir son bolsas de 13 galones si le llaman a estas bolsas y luego este 13 galones y son creo si no me equivoco 7 vean 4 y 3 aquí 7 es que vámonos ya aquí vamos para el lugar donde se vende el reciclaje miren como es el lugar vean miren está el freeway allá a aquel lado en la carretera pues aquí le llamamos freeway y luego ya aquí solo pasamos esta luz y ya vamos a llegar al lugar y ya vamos llegando al reciclaje vean como se llama se llama mira mar para donde aquí se encuentra de todo aquí uno puede recoger tierra pero yendo para el frente ya puede uno recoger tierra pero ya aquí miren aquí no vamos a entrar donde está todo lo que es metal, aluminio, cartón, plástico, todo yo no colecciono plástico porque el no porque es muy voluminoso y en realidad por el plástico no pagan casi nada antes sí reciclaba yo el plástico pero el aluminio sí por ese sí pagan un poco mejor voy a grabar un poco allá cuando ya estemos haciéndolo y vean ya aquí es donde le dan esos botes a uno y aquí según esas son las libras miren esas son las libras que tienen y creo que me van a salir como unos cuatro botes miren creo que salieron estos cuatro botes miren cuatro botes salieron ahora vamos a ir al lugar donde las pesan aquí en donde estamos ya en la línea para que nos pesen todo el plástico y todo lo que traemos vean allá adelante en ese lugar en esa tiendita que está allí allí donde las pesan y que vaya todo correcto y los pesan ahí van nuestros cuatro botes y vean esa es la báscula ahí lo que está pesando está pesando el del señor anterior que va delante de nosotros ya la está imprimiendo su recibo está pesando el de nosotros este es el segundo bote este es el segundo bote este es el tercer bote, cuarto bote este es el segundo bote ya ahorita estoy imprimiendo el recibo mío este es el segundo bote 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 el tercer bote en cualquier país así es que anímense y a reciclar y a ganar un extra dinero, no nos cae mal vean, 72, 74 vean, y aquí están las monedas gracias por ver el video cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima bye